¿Ya se van las señoritas? ¡Sí, tía! Más bien otro día nos quedamos a comer, ¿eh? Me han contado que cocinas bien rico, ¿ah? ¡Riquísimo, dice! ¡Nos vemos, tía! ¡En los vidrios! Encima me dicen, tía. ¿Me pasás unas servilletas más? ¡Mmm! ¡Qué rico huele! ¡Sí! ¡Bajamos en el momento justo! Sí, estoy con un hambre que parece en dosis. ¿Qué? ¿Qué es el almuerzo? Por que esté más suave, por que esté más suave. Ah, es este, estofadito, estofadito. Está re que chechelo. Charito, ¿pero qué pasó? ¿No nos llamaste? ¿Dónde están nuestros platos? Sí, te olvidaste de nosotros, Charito. El arroz está en su olla y el estofado también. Si quieren almorzar, sírvanse. Está rara, ¿no? Sí, sí, sí. Escúchenme, ¿como ustedes también se han comportado de esa manera? Desde la mañanita. A mí también me hizo ir con mi plato. A todos los ha hecho lo mismo. ¿Y eso por qué? Yo creo que debe estar en su día difícil, ¿no? No, 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 no creo. La Charo ya entró al climaterio hace rato. Hace un par de años, por lo menos. ¡Cállase la boca, oiga! Y aquí cada quien lava su plato, porque yo no lo pienso hacer. Efectivamente, algo le está pasando. Sí. ¿Quiere? Habla con ella, ¿ya? Sí. No, no, no. Yo no quiero ir. Pero es que escucha, usted es su cuñada mía y además mujer, ¿no? Sí, entre ustedes entienden. No, ¿qué tal raza? Yo no quiero ir. Entonces que vaya a joder que es su hijo. Sí, sí, sí. Tú también. O vaya a pie, oiga, ¿no? No, 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 no. Que vaya a pechar. No, no, a mi criatura divina no la metamos en esto. No, no, no. Bueno, para nadie. Don Gil, Don Gil, que vaya. A ver. Sí. Dejemos que ella misma nos diga lo que tiene. Sabias palabras. Habló la voz de la experiencia. Para que la sacude, ¿no? Para que la... Sí, sí. Con frenesí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se olviden así de mí? Feliz cumpleaños, Charo. De una manera tonta me has correspondido. Mi cuerpo entero tiembla y siento mucho frío. Si tú me dejas, yo ya no quiero nada. Quiero la luz de tu mirada. Sentirte en cada madrugada. Poder decirte todo lo que siento. Mi vida no tiene sentido. Yo no quiero vivir si no es contigo. Mi boca solo quiere besarte. Mis brazos solo quieren abrazarte. ¿Te acordaste? ¿Pero cómo iba a olvidarme? ¿Ah? Uy, perdón. No, no, discúlpame. No debí venir así sin avisar. Voy a poner esto por ahí y me voy. En realidad no estoy así por tico que es porque nadie se acordó de mi cumpleaños. ¿Cómo que nadie? No, ya sabes cómo son. Son unos alborotados, desmemoriados. Supongo que... Que se distrajeron. No, no, Charo. No lo justifiques. No, no lo justifico. Pero me imagino que es la única explicación. No, no, pero es que... No está bien. Seguro estuviste todo el día esperando una sorpresa, un detalle, un saludo que nunca llegó y... Caramba, me siento tan mal por ti que... Perdóname, mejor no digo nada. Tengo una idea. ¿Por qué no nos vamos a pasear? De una manera tonta me has correspondido. Mi cuerpo entero tiembla y siento mucho frío. Vámonos. No le digas nada a nadie. No le avises a nadie. Es más, ni siquiera lleves tu celular. Vámonos por ahí al cine, al chifano, o simplemente a caminar. Pero que se den cuenta de la tontería que han hecho olvidándose de tu cumpleaños. ¿Vamos? Coqui. ¿Vamos? No. ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué no? Tú y yo nos divorciamos. ¿No lo recuerdas? La última vez que estuviste aquí, firmaste los papeles. Te pedí que te retires de mi vida y terminó todo muy mal entre nosotros. Sí, pero eso no significa que me olvides de tu cumpleaños. Y te lo agradezco, pero una torta no va a cambiar las cosas entre tú y yo, Coqui. Charo, no me estás entendiendo. Te estoy pidiendo que salgamos como amigos. ¿Como amigos? Tú y yo no podemos ser amigos. ¿Sabes por qué, no? Porque ya no confío en ti. Todas tus mentiras, tus trampas, tus patrañas, terminaron con lo nuestro, Coqui. De verdad, gracias. Gracias por tomarte la molestia. Gracias por... por tener ese detalle y por acordarte, pero... eso no va a cambiar nada. Mejor ándate. Ándate, Coqui. No olvides que siempre voy a estar ahí para todo lo que necesites. No me queda más que recordarte porque contigo fui feliz. Es que siento tanta soledad para entender que así estés lejos, no te quiero perder. Y mis ojos, que no dejan de llorar, solo quisiera una oportunidad. Mi amor, te espero. Sabes que no puedo borrarte de mi mente. Parezco un loco preguntando si me quieres. Porque no duermo pensando solo en ti. ¡Alto ahí! ¿Qué pasa, Félix? ¿Por qué me tocas el pito así? ¡El Coqui! ¿Qué haces de tu vida, pues, Coqui? ¡Cuenta! Oye, no me digas que a pesar del divorcio quieres arreglar las cosas con la Charito. No, no, no. Vine por el cumpleaños. Ah, ¿qué cumpleaños? De Charo. Hoy es el cumpleaños de Charo. ¿Hoy es el cumpleaños de la Charos? Sí. No puede ser. No me he acordado. No, nadie se acordó. ¿Nadie? Nadie. ¿Cómo que nadie? Nadie. ¿Me estás diciendo que ni el Joel, ni el Pepe, ni el Tito, ni el Don Gilberto, ni la Tere se acordaron del cumpleaños de la Charito? Nadie. Esto es una desgracia. Una verdadera desgracia. Tengo que avisarles. Sí. ¡Familia! No, pero no están. Han salido. Entonces, les voy a llamar por teléfono. Bueno, yo también me voy, Félix, que tengo cosas que hacer. Ya, Coqui, nos vemos. ¿Cómo puede ser posible? Voy a llamarles. Cumpleaños de la Charito.